... Con el yu Con el ti Con el soro Con el mamá que tú, con el Con el bolbertado y luego van a niñe ykatuñamombeunbae y en el Libre Tepahina Maele vigo peteñi e minte ya y por un tanño guetajanakumae nipónabaree Yare coja ve peteñi e ikatu pliponangwepe e icuapawah de todo este video. Y no hay que hacer, no hay que decir que no hay que verloca y que hay que verloca de Y que nos gusta. No hay que hacerlo. Y que nos gusta. Vida a nuestra casa y chingida. Y que nos gusta. Y muchas cosas son Aguasú, Tapicharico, Torú, Guaranija es que hay gente de Sanye Mondojo, ni de Sazú, con ambas ellos y que tú vas a poner un ingenio iba a ir a un año antes, te la acuerda a que va a ir con Tendápejera para Paraguay. Petigui Paraguay con Anga y con Inyeiba, y Momburiba o Pareiwi. Y de Aguaraque, la gente de Inyeja Huere, con Teta Guarani, pueblo Tabaguaca, tú estás en la Paz, como tú estás en la Paz, y con la Paz, con la independencia de Sanye Mondojo, va a ir a la Paz, y tú estás en la Paz, y no puedes ir a la Paz. Ya no eres tan feliz, desde que no te vas a ir a la Paz. Nosotros estamos a tener una Paz, y nosotros estamos a tener una Paz. Personal, tenemos un buen trabajo.